Estelantis anunciaba hace unos días que 24 familias de motores europeos vendidos desde 2014, lo que representa 28 millones de vehículos de la compañía circulando por las carreteras, están preparados para utilizar de forma inmediata y fuels avanzados como combustible sin necesidad de modificar el motor. Nuestro equipo de probadores se han subido esta semana a la versión diésel del Audi Q8 y es que no todo van a ser vehículos eléctricos. Seguimos además con motores térmicos, esta vez gasolina con el Ford Focus ST.